Es la hora de Mary, la hora que estamos esperando todo el tiempo, la hora que no podés dejar pasar. Había entendido nada, obviamente. Ninguno entiende nada. Adiós. Adiós. Sí. Lo dices, sí. Con todo eso te van con el cerebro. ¿Cómo quieren que no me vuelva a loto si no sé quién soy? ¡Luca! 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 ¡Luca!